Marjorie de Sousa molesta con la prensa, Marjorie de Sousa, Victoria Rufo, Haki Bracamontes realizarán un programa especial con motivo del Día de las Madres, íntimamente compartiendo entre amigas, donde hablarán de sus experiencias como mamás, la actriz Marjorie de Sousa dijo que estrenándome totalmente y es una experiencia increíble, sigo asustada no lo niego y voy a preguntar muchas cosas aquí, por otro lado la actriz le molesta que ciertos medios invadan su intimidad, en cuanto a las notas de su separación del actor Julián Gil, yo creo que lo principal aquí es que se les olvida que somos seres humanos, tenemos muchos defectos como todos ustedes, lo único es que nuestra vida está expuesta a las cámaras y al dedo de muchas personas que se creen Dios, en cuanto a que su madre habría sido quien ocasionó la ruptura con Julián Gil, aclaró que tengo la mejor mano a mi lado, que se llama Gloria, mi mamá, que dejó todo por mi hermano y por mí, y yo creo que es un gran ejemplo de valor, de amor, y tengo la dicha de contar con ella en este momento y me ayuda muchísimo con mi hijo, por la metiche.com 27 de abril de 2017.